Música Yo le pediría que reconsideraran su propuesta de romper el acuerdo Porque ante todo y sobre todo lo más necesario es que los jueces no se vean afectados Y que podamos renovar el órgano de gobierno cuanto antes Buenas noches, Manuel Marchena se baja del carro Renuncia a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial En un movimiento para reclamar independencia judicial El Partido Socialista culpa al PP y el Partido Popular al Partido Socialista El hecho de que Ignacio Cosido comentase en un grupo de WhatsApp Cómo su partido controlaría desde atrás la sala segunda del Tribunal Supremo Y se había repartido los volcales del Consejo Ha sido usado por los socialistas para lanzarle la culpa a los populares Por su parte en Genova 13 intentan alejar el foco mediático de Cosido Y miran hacia Dolores Delgado como la responsable de haber filtrado nombres Manuel Marchena, un nombre que han pactado y negociado el Partido Socialista y los populares Ahora con esta huida de Marchena el propio presidente pide a la bancada azul No romper las negociaciones y continuar con el pacto de los otros 19 nombres El Ejecutivo y el propio PP quedan en evidencia repartiéndose el pastel judicial Viene a corroborar que este no es el gobierno coherente ni responsable Y mucho menos justo, más noticias en nuestro sumario El gobierno al descubierto vota en contra de que se prohíba el indulto a los golpistas separatistas Encarcelados y finalmente son condenados por el Tribunal Supremo Esta misma tarde ha llegado al Congreso de los Diputados Esta iniciativa, una moción impulsada por el Grupo de Ciudadanos No ha superado la votación en el hemiciclo Al ser rechazada por 176 votos en contra Y 168 a favor Sánchez se alinea como ven con los separatistas Federico Trillo asegura no saber nada Ni tener constancia alguna sobre la financiación ilegal del Partido Popular O los supuestos pagos que habrían salido de la caja B A diferentes dirigentes de la formación Unos pagos reflejados en los famosos papeles de Bárcenas Que señalaban a Trillo como el encargado de la estrategia judicial En el caso Gürtel No he cobrado ninguna cantidad por mis servicios En o para el Partido Popular o en ningún concepto Que no haya tenido sus cosas claras con la ciencia No sé de dónde salen estas cosas, sinceramente Sin su consentimiento y de forma legal Los partidos políticos podrán enviarles propaganda electoral Por servicios de mensajería instantánea, redes sociales O cualquier otro medio electrónico Se trata de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Y Garantía de los Derechos Digitales Gracias a la cual los políticos usarán los datos personales en la red Para actividades políticas durante el periodo electoral De una directiva europea yo creo que es una buena ley Es una ley garantista Si bien avalada por la Agencia de Protección de Datos Yo creo que es un aval José Manuel García Margallo La última víctima del separatismo Lo hemos visto en Ciudadanos de a pie En personas del ámbito judicial Como Pablo Llarena A políticos como Partido Popular, Ciudadanos y Vox Y a sus familias Ayer durante una conferencia en el Círculo de Reus Decenas de radicales conseguían colarse en el interior Para boicotear el acto Hablaremos de todo ello con el propio Margallo Con el que también miraremos hacia Gibraltar Un muerto y varios heridos graves Al descarrilar un tren entre Terraza y Manresa Pasaban las seis y cuarto de la madrugada Cuando cuatro vagones de los seis que lo formaba Se salían de la vía A causa de un desprendimiento de un talud La circulación ferroviaria entre estas dos ciudades Está suspendida Hay 49 heridos, varios de ellos en estado grave Concretamente cinco Los propios maquinistas habían denunciado la situación Hace apenas unos días por las lluvias En unos minutos se lo contamos todo Porque Adif ya había recomendado a los maquinistas Reducir la velocidad un 40% en ese mismo punto Quiero también agradecer sobre todo Sobre todo la celeridad en que han actuado Los Mossos, los bomberos Los servicios de emergencia, las ambulancias La policía local Realmente todo el mundo se ha desplazado aquí inmediatamente Y a todos ellos Muchísimas gracias 18.000 conductores sancionados Dentro de los 380.000 vehículos Observados con lupa Durante la última campaña de la DGT Una campaña realizada En las carreteras convencionales De 5 al 11 de noviembre El objetivo de la misma Fue concienciar a los conductores Y controlar su comportamiento Mientras circulaban por aquellas vías Que no disponen de separación física De ambos sentidos de circulación Y que pese a tener una menor densidad de tráfico Presentan una mayor siniestralidad Jamás he concebido el ejercicio De la función jurisdiccional Como un instrumento al servicio De una u otra opción política Para controlar el desenlace De un proceso judicial Mi trayectoria como magistrado Ha estado siempre presidida Por la independencia Como presupuesto de legitimidad De cualquier decisión jurisdiccional Por todo ello Anticipo públicamente Mi decidida voluntad De no ser incluido Para el caso en que así Fuera considerado Entre los candidatos Al puesto de presidente Del Tribunal Supremo Y del Consejo General Del Poder Judicial Es la noticia del día Manuel Marchena Renuncia a ser presidente Del Consejo General Del Poder Judicial Tal y como habían pactado El Partido Socialista Y el Partido Popular La decisión llega Tras la oleada de críticas Por el evidente reparto Del Poder Judicial Entre ambas formaciones Y sobre todo Por las palabras De Ignacio Cossido A través de un grupo De WhatsApp Que les desvelábamos ayer Y además Controlando la Sala Segunda Desde atrás Y presidiendo La Sala 61 Ha sido una jugada estupenda Que he vivido Desde la primera línea Nos jugábamos Las renovaciones futuras De dos tercios Del Tribunal Supremo Y centenares De nombramientos En el Poder Judicial Vitales para el PP Y para el futuro de España Pues el presidente Pues el presidente del gobierno Pedro Sánchez Ha lamentado Está retirada Aunque eso sí Dice que lo entiende Y que es una decisión Que pone de manifiesto Que era la persona Más apta para el cargo El socialista Mira además Hacia el Partido Popular Como culpable Eso sí Pidiéndole Que no den por roto El pacto Para la renovación Del Poder Judicial Creo que Al haberse puesto En cuestión Por parte en este caso De una persona Muy importante Una personalidad Muy importante Del Partido Popular En el Senado La imparcialidad La objetividad necesaria De un juez Pues me parece Que su renuncia Si algo demuestra Es lo acertado Del nombre Porque en cuanto Se ha visto Puesto en cuestión Su imparcialidad Su objetividad Su profesionalidad Lo que ha hecho Ha sido renunciar A aspirar a ese puesto Con lo cual Comprendo perfectamente La decisión Que ha tomado El juez Marchena Yo creo que El Partido Popular Lo que no puede hacer Es romper el acuerdo Yo creo que tiene Que recuperar El sentido institucional Estamos hablando De un partido de gobierno Estamos hablando De una necesaria renovación Del órgano de gobierno De los jueces Que es muy importante Para nuestro sistema democrático Y por tanto Yo le pediría Que reconsideraran Su propuesta De romper el acuerdo Porque ante todo Y sobre todo Lo más necesario Es que los jueces No se vean Afectados Y que podamos Renovar el órgano De gobierno Cuanto antes Y en Genova 13 Aprovechan el momento Para hacer alarde De la regeneración Política De sus siglas Han atribuido La renuncia De Marchena De Marchena La gestión Que ha hecho El gobierno Y Pablo Casado Defiende La ruptura De las negociaciones Por coherencia Y anuncia también Que la bancada azul Van a exigir Una reforma Del modelo De elección De los vocales Del consejo Creo por tanto Que el magistrado Marchena Acierta En su decisión De no dejarse Instrumentalizar En un juego De mayorías En el que el Partido Popular No estaba Pero en que otros Han querido meterle Y a nosotros también Creo que acertamos nosotros Al romper una negociación Con aquellos Que estaban No a la altura De un procedimiento Plenamente constitucional Y legal Pero sobre todo Creo que nosotros Tenemos que merecer La confianza De los españoles Comprometiéndonos A volver Al sistema De elección Del consejo General Del poder judicial Que consagra La constitución Española Intentando alejar El foco mediático De Ignacio Cosido En las filas del PP Prefieren mirar Hacia Dolores Delgado Asegura que no continúan Con sus planes anteriores Mientras la ministra de Justicia Siga estando en el Ejecutivo A la que por cierto Han culpado De ser el topo Que ha filtrado Los nombres De este consejo Y esa irresponsabilidad Tiene nombre en España Y se llama Sánchez Y tiene un delegado En España De esa irresponsabilidad Y se llama La ministra Delgado Que además es la ministra Más sucia políticamente De todo el gobierno Y pedimos Su dimisión inmediata Si Pedro Sánchez Fuese un político de Estado Ahora que tantos consejos Da sobre política de Estado Haría dos cosas La primera de ellas Cuidar la renovación Del consejo Con un poquito más De cariño Y la segunda Poner de patitas En la calle A esta ministra De forma inmediata Es una ministra Es una ministra cuestionada Para Ciudadanos El problema Está en la politización De la justicia Los responsables No serían otros Que Partido Popular Y Partido Socialista El líder del partido Ha criticado En una entrevista Los mensajes de WhatsApp En los que el portavoz Del Partido Popular En el Senado Comentaba como su partido Se había repartido Los vocales Del Consejo General Del Poder Judicial En los que afirmaba Que el PP Controlaría desde atrás La sala segunda Del Supremo Albert Rivera Lo califica De la siguiente forma Señor Sánchez Señor Casado Tiren a la basura El pacto de la vergüenza Rectifiquen Pídanle disculpas A 47 millones de españoles Y en particular A los jueces y fiscales Que dejan su trabajo Que se juegan el tipo En algunos lugares de España Como hemos visto Precisamente para tener justicia Pidan disculpas A los españoles Y en particular A los jueces A los fiscales Qué vergüenza de país Donde la justicia Está en huelga Para pedir independencia judicial Y los políticos De algunos partidos Denigran la justicia Lo que queda al descubierto Es el patético cambalache Entre el Partido Popular Y el Partido Socialista Hay que recordar Que este es un pacto Entre el señor Casado Y el señor Sánchez Todavía ayer El portavoz Del Partido Popular En el Senado Se felicitaba Del magnífico acuerdo Que habían logrado Que el Partido Popular Que el Partido Popular Trate de desmarcarse Ahora suena bastante patético Yo creo que esto Tiene que ser un punto De inflexión Tenemos que ir a un cambio De modelo Lo que nosotros Hemos defendido siempre El líder de la formación De Vox También ha alabado Esta decisión De Marchena Ante un pacto Que califica De partidista El juez Manuel Marchena Da una lección De dignidad Patriotismo Independencia Renunciando a la posición Que le brindaba El pacto partidista Y seguirá siendo Quien juzga A los separatistas Golpistas Bravo Pues Ignacio Cosido Ni dimite Ni da explicaciones Sobre esos whatsapps Que veíamos antes Además El que fuera Director de la Policia Nacional Ha confirmado El respaldo De su grupo parlamentario Y del propio Pablo Casado Mientras mantenga La confianza De mi grupo parlamentario Y mantenga La confianza Del presidente Pues seguiré Al frente De grupo parlamentario Hablamos De esta renuncia De Marchena A la presidencia Del Consejo General Del Poder Judicial Con Eduardo Inda Director de OK Diario Nos vamos en directo Hasta su redacción Eduardo Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Desde OK Diario Esta decisión De Marchena Supone una reivindicación De la independencia Judicial Frente al reparto De la tarta Entre Partido Popular Y PSOE Es decir Este movimiento Es un bofetón A populares Y socialistas Marchena Es de una dignidad Impresionante Y marcará Un antes y un después En este mercado persa En que se ha convertido La elección De los miembros Del gobierno De los jueces En este país Es una auténtica vergüenza Que al gobierno De los jueces No lo elijan Los jueces Es una vergüenza Que al gobierno De los jueces Lo elijan Los otros dos poderes El ejecutivo Y el legislativo En lo que supone Una auténtica bofetada La división de poderes De Montesquieu Y yo creo que habrá Un antes y un después Porque se va a acabar Volviendo al sistema Que imperaba en España Hasta el año 85 Cuando el señor Guerra Declaró la muerte De Montesquieu Y se cargó Ese sistema De elección De los jueces Por los jueces Que es lo que marca La letra Y el espíritu De la constitución Y optó por un sistema En el cual Pues a los jueces Los eligen los políticos Es decir Que un poder del estado Está subordinado a otro Hay quien dice Que la decisión Del Partido Popular De romper las negociaciones Con el gobierno Es demasiado oportunista ¿Es realmente así O se encaja Dentro de la renovación Política Que quiere llevar a cabo Pablo Casado? Bueno Yo creo que esto Lo tenían que haber hecho Antes de que se llegase A este puerto De mala manera Con toda esta tempestad Que está desprestigiando Al Supremo Que está desprestigiando Al Poder Judicial Y desde luego Lo que es evidente Es que el Partido Popular Tenía que haber dicho Desde el minuto uno Que no negociaba con una ministra Que hay que recordar Que se reía Cuando un comisario Decía que había contratado Prostitutas Para extorsionar A jueces ya políticos Que llamaba Que llamó maricón A un compañero de gobierno Y que Vio dos delitos El del propio comisario Villarejo Y otro En una visita a Colombia Cuando dice que vio A magistrados Yéndose con menores de edad Y no lo denunció Y una renovación Del Consejo General Del Poder Judicial Del Tribunal Supremo No se puede hacer Con una ministra En fin Que ha vulnerado Todos los códigos éticos Y legales Tan solo con esa grabación En fin Debe haber bastante más Ciudadanos Ha sido la única fuerza Que por así decirlo Se ha mantenido En una postura coherente ¿Voy a ser Rivera el mayor beneficiario De todo lo que está ocurriendo? Una duda La coherencia al final En política y en la vida Tienen un premio Suele ser siempre Un premio mayúsculo Y el que se ha llevado El gran premio Es Albert Rivera Que ha actuado con decencia Con honestidad Y diciendo lo mismo Que ha dicho siempre Y es que a los jueces Los tienen que elegir Los jueces El Partido Popular Es lo que prometió Antes de llegar al gobierno De volver al gobierno En el año 2011 Y en el año 2012 Si te he visto No me acuerdo Y los 20 miembros Del Consejo General Del Poder Judicial Los eligen políticos Insisto Es un auténtico escándalo Una vulneración De la ley De la ética De la estética Del pacto constitucional Porque al final Quienes van a juzgar A los políticos corruptos A los políticos Que se desvíen de la ley Son los jueces Que han elegido Los políticos corruptos Lo cual es un auténtico sentido Y una barbaridad En términos legales Y de división de poderes Mientras los populares Miran a Dolores Delgado El resto de formaciones políticas Pone el foco En Ignacio Cossido Quien debe asumir responsabilidades Pues Ignacio Cossido Se tiene que ir La señora Delgado Se tenía que haber ido Hace varias semanas Pero el que el de enfrente Lo haga mal No significa que tú Lo tengas que hacer mal Desde el punto de vista Político Ético Estético Y operativo La señora Delgado Se tiene que ir Lo de la señora Delgado Es gravísimo Porque una persona Que ha encubierto Presuntos delitos No puede ser Ministra de Justicia Tendría incluso Que estar sometida A un juicio penal Y desde luego El señor Cossido Un señor Que pagaba Con fondos reservados Operaciones Para sobornar El chofer de Bárcenas Y para rescatar Material comprometedor De Rajoy De Cospedal De Soraya De Santa María Y de Arenas No puede seguir Un segundo más Como senador Y menos aún Como portador del PP En el Senado Y luego una persona Que como hemos contado Y estamos contando hoy En OK Diario Que destinó 80 agentes A hacer seguimientos A la familia Bárcenas Con dinero público Pues no puede seguir Pero ni medio segundo más Está manchando La imagen del PP Y si Casado No acaba con Cossido Cossido acabará Con Casado Tiempo al tiempo Eduardo Ya por último ¿Por qué cree el gobierno Que sacaría un mejor resultado En las generales Si las convoca A un superdomingo? Es decir Con autonómicas Municipales y europeas Bueno Yo El que las convoque Juntas o separadas Yo creo que no va a incidir En el resultado Lo que va a incidir En el resultado Es la percepción Que tengan los españoles De lo que está haciendo Este gobierno Que es un auténtico desastre Que nos está llevando Nuevamente a la ruina Continuando la senda De Zapatero Y eso es lo que van a votar Y van a dirimir Los ciudadanos Un gobierno que está envuelto En muchos casos de corrupción En solo cuatro meses y pico Casi seis Casi cinco de vida Y eso es lo que tienen que dirimir Pero que se junten las elecciones Se hagan por separado Yo creo que eso A los ciudadanos Les es indiferente Yo creo que los ciudadanos En las próximas elecciones generales Van a castigar duramente A este gobierno Que llegó mal El pecado original Es lamentable Pactando con los golpistas Y con los proyectarras Y con Podemos Y que ha seguido peor Con casos de corrupción Que no ataja Con una chulería aplastante Y con un presidente Que parece Filias Foc En fin Se está dando la vuelta al mundo En 80 días Con cargo al leirario público Por tanto Eso es lo que van a dirimir Los ciudadanos Eduardo Inda Desde Oquei Diario Gracias Y muy buenas noches Muy buenas noches Desde Oquei Diario Y en medio De toda esta polémica Por el reparto Del Poder Judicial Ahora ya paralizado El presidente del gobierno Habla de acortar La legislatura Ayer escuchábamos Como el número 2 del mismo Hablaba de un super domingo Y hoy Sánchez Ha reconocido Que si no hay presupuestos No podrá cumplir Su deseo De estirar el chicle Todo lo que pueda Evidente Que si no llegamos A acordar Esos presupuestos Pues mi vocación De llegar Hasta el final De la legislatura Pues se vea cortada Sí Pero insisto Insisto Moción de censura Estabilidad Y elecciones Y las elecciones Las haré Cuando considere Que son beneficiosas Para el interés general Del país No lo voy a hacer Ni en aras Del interés De mi partido Ni por supuesto Porque me lo indique Este partido O aquel otro partido Lo haré En función Del interés general Del país Habrá o no Habrá elecciones generales Ese 26 de mayo Sería un hecho Histórico Sin precedentes En nuestro país Pero a quién Benefician tantas urnas En un mismo día Editorial Con Rafa Núñez Huesca Apunta en esta fecha 26 de mayo De 2019 Ya se le está empezando A llamar El super domingo Y es que Si a cualquier elección Los snobs Se refieren Como la fiesta De la democracia Lo del próximo 26 de mayo Puede ser El mayor festival Democrático De nuestra historia Apunten Habrán elecciones locales En los 8.124 municipios De nuestro país Incluyendo por supuesto Madrid y Barcelona Ahora en manos Del populismo Además De esas elecciones locales Habrá elecciones autonómicas En 13 De las 17 Comunidades autónomas Todas Excepto Las que se autodenominan Históricas Andalucía Castilla País Vasco Y Galicia Dime ustedes Si Castilla No es una comunidad Histórica Además Habrá elecciones Al Parlamento Europeo Que son unas elecciones Que por su circunscripción Única favorecen A las formaciones pequeñas El también Próximo 26 de mayo Fueron además Precisamente Las elecciones europeas De 2014 Las elecciones Donde saltó la sorpresa Con Podemos Que obtuvo Ojo Cinco escaños ¿Podría ocurrir Algo parecido con Vox? Pero hay más El ministro de Fomento Ábalos Incluso el presidente Del gobierno Sánchez Ya no descartan Que las elecciones generales Se adelanten Y atención Coincidan Con las tres anteriores Esto es Un super domingo Se especula Con que Con un peso de roto En dos Recuerden que Sánchez Obtuvo el 60% De los votos Pero Díaz Obtuvo el 40% Repito Con un peso de roto Sería inteligente Que Sánchez Hiciera coincidir Las generales Con las locales Y las autonómicas ¿Por qué? Porque se garantiza Que todo el partido Partidarios de Sánchez Y no partidarios de Sánchez Se movilice Porque les garantiza A los sancistas Que la maquinaria Del partido Toda Le apetezca O no Se ponga en marcha De manera que Si seguimos sin presupuestos El domingo 26 de mayo Disfrutaremos Salva De un super domingo Eso parece Rafa Gracias La debilidad De sus parlamentarios Únicamente 84 Como saben Ha imposibilitado Al Ejecutivo Conseguir sacar adelante Las cuentas Los sancistas Miraban al separatismo Pero estos dicen Que no han hecho Los deberes En absoluto Nosotros Si el presidente De gobierno Considera Que tiene que Adelantar Las elecciones Pues que lo haga Nosotros no tenemos Ningún problema Nosotros Hemos hecho Los deberes Me habrán oído Decir Mil y una vez Que nosotros Les dimos La gobernación Del Estado español Lo que van a ver Ahora en sus pantallas Es el punto exacto De un tren De rodalíes Entre Terraza Y Manresa Que ha descarrilado Esta mañana Cuando pasaban Apenas 15 minutos De las 6 El siniestro Se ha producido En la línea R4 Cuando pasaba Por Bacarises Y Torre Blanca En ese punto 4 de los 6 vagones Se salieron De la vía A consecuencia De un desprendimiento De la tierra Fruto de las intensas lluvias Hace apenas unos días Los propios maquinistas Denunciaban Las malas condiciones De las vías Debido a las precipitaciones En ese vídeo De uno de esos maquinistas Se podía comprobar Que la zona Donde este martes Ha sucedido Ese accidente Ya sufría Graves faltas De mantenimiento En él Se puede apreciar Como justo después De pasar el puente Caen grandes cantidades De agua Así como tierra Y algunas piedras Un accidente Que ha terminado Con la vida De una persona Y más de 49 Heridos Algunos de ellos Graves La víctima mortal Es un hombre De 36 años De nacionalidad española Vecino de Castelbel Y el billar Según fuentes De la investigación El cuerpo Fue localizado En el exterior Del convoy Aunque en un primer momento Se barajó la posibilidad De que se tratara De una persona ajena A los viajeros Los investigadores Han descartado Esta circunstancia Y afirman Que salió despedido A consecuencia Del impacto En el lugar Del siniestro Se puede apreciar Como la malla Metálica de seguridad La ladera Acabó cediendo Por el peso De las rocas Desprendidas Las piedras Y la tierra Llegaron hasta la vía Y eso fue lo que provocó Que se saliese De la misma Falta por saber Si este movimiento De tierra Se produjo Antes o durante Del paso del tren Se ha pedido Al personal Del tren Que colaboraran En la evacuación El personal Que estaba ileso Y a partir de aquí Nosotros hemos Hemos evacuado Al personal Que presentaba Algún tipo de herida Bien sea leve O de tipo menos grave Evidentemente Es un ambiente De desorden Es un ambiente De choque Es un ambiente Que la gente Bien bien No sabe Qué pasa Y nuestra Principal función Ha sido Intentar redirigir Ese caos De alguna manera Y organizar La evacuación El mal funcionamiento De la sanidad Andaluza Y de los servicios Públicos O la corrupción Esos fueron Los principales temas Que llevaron Los Partido Popular Y Adelanta Andalucía Usaron para conseguir Atacar a su sanidad De cara a los comicios Que se celebran El próximo 2 de diciembre Un debate En el que Ninguno de los candidatos Terminó Como un claro vencedor Un encuentro Sin mucha tensión E.M.I. Bajada Masiva De impuestos Vamos a hacer Una bajada masiva De impuestos Como no se ha hecho Nunca Nada 40 años En el Parlamento Andalucía El Partido Popular Y no le ha bajado Un céntimo A los andaluces Los impuestos Ese silencio Cómplice Usted no ha colaborado Con la justicia Usted ha querido Tapar Las vergüenzas Del Partido Socialista Díganme una institución Que tenga más controles Que la Junta de Andalucía En estos momentos Díganme en 5 años Porque han mirado Por arriba Por abajo Y no han encontrado Nada del gobierno Porque no lo hay Silencio Yo hago de todo Señor Moreno Menos callarme Uno Ha estado 3 años y medio Colaborando con un gobierno Me imagino Que no pensaría Que en mi gobierno Habría corrupción Y no pensaría Que en mi gobierno Habría nada Que se hiciera mal Si usted y yo No provocamos ese cambio Nunca nos lo perdonarán Los andaluces La página 73 Las comunidades autónomas Dice España es un estado Plurinacional Esto es lo que usted defiende Señora Díaz Está confundiendo Estado y nación Ya se lo he explicado Con claridad La otra vez me trajo Un libro viejo Hoy me ha traído Un libro que dice Que tiene un punto ahí Que le insisto Eso no está En la constitución española Por lo tanto No puede estar en el libro Y si está Está mal De Andalucía Nos vamos a Cataluña Nuevo operativo De la Audiencia Nacional Contra la trama Del 3% La Guardia Civil Ha lanzado a primera hora De este martes Un nuevo dispositivo Contra esta trama De corrupta De la antigua Convergencia Democrática De Cataluña Actual PDCAT Se ha producido Dentro de la operación Ya conocida Como Colisorium Que está dirigida Por el juzgado central De instrucción número 5 De la Audiencia Nacional Se centra En un cartel De empresas Que habría amañado Durante años Decenas de adjudicaciones De organismos públicos Dependientes de la Generalitat Pactando previamente En secreto Las condiciones En las que iban a concurrir Esas licitaciones De este modo Se aseguraban Márgenes de beneficio Muy superiores A los habituales En detrimento De las arcas públicas Y de la libre competencia Y otra rectificación Más Que se suma ya A la lista A la larga lista Del gobierno Esta vez Ha sido Margarita Robles La ministra Da un paso atrás Y asegura Que finalmente Las fuerzas armadas Si estarán En el salón De enseñanza De Barcelona Lo hace después De una reunión De ministros europeos De defensa Y de asuntos exteriores En Bruselas Ha pedido Que no se haga Un uso partidista De esto Y que las fuerzas armadas Si van a estar Donde se les necesita Presentes para defender Dice exactamente La paz La seguridad Y la libertad Si hay un compromiso De este gobierno Y de esta ministra En persona Es potenciar al máximo Las fuerzas armadas Son un ejemplo Para todos En el mundo Y lo son En España Y como lo son También en España Van a estar En aquellos sitios Donde creemos Que tengan que estar Y si van a estar Que no haya ninguna duda En la feria de Barcelona Como lo están En muchísimas otras ferias Y como lo han estado En el mes de octubre En el Salón Náutico De Barcelona Segundos premios De Confi Legal En los que hemos visto Muchas caras conocidas Allí se encuentra Nuestra compañera María Matos En el Hotel Palas De Madrid María, muy buenas noches ¿Quiénes han sido Los galardonados Y con quién Has podido hablar? Buenas noches, Alba Pues son unos premios Que unos galardones Que premian La innovación El compromiso La trayectoria De todos los abogados Y jueces Que día a día Luchan para que el mundo De la justicia Sea un poco más Libre e independiente Es la segunda vez Que Confi Legal Entrega estos premios Y como veis El acto de entrega Está teniendo lugar En estos momentos En la sala del Hotel Palas Y como veis Está abarrotada El aforo máximo Es para 100 personas Todas sentadas Como vemos También hay muchísimas Personas de pie Los asistentes Yo creo que incluso Superan las 200 personas Nos vamos a volver Para atrás Para no molestar Y como decimos Uno de los premios Más destacados Ha sido el premio A la independencia Que ha sido recogido Por el juez Pablo Llarena El magistrado Del Tribunal Supremo Que ha llevado La causa Del proceso independentista Desde Confi Legal Han querido Premiar y reconocer Pues toda esa trayectoria Esa instrucción Que ha sido muy difícil Por los momentos Que ha estado viviendo Tanto él Como su familia Ya que han sido amenazado Y hasta atacado En su propia casa Nosotros hemos querido Preguntarle justamente Por estos ataques Disculpeme que le insista Simplemente a nivel personal ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno yo creo Que son cuestiones Que no hace falta Valorarlas Están a disposición De la opinión pública Y cualquier persona Puede hacerse Una composición De lugar De la trascendencia Que suponen En la vida doméstica Pero usted ¿Cómo lo ha vivido Como persona? No existe más Y se lo agradezco Al acto Han acudido Personalidades Del mundo de la política Y del mundo judicial También muy importantes Pero como decimos El ambiente Ha estado muy tenso La ministra Por ejemplo Dolores Delgado La ministra de justicia Ha pasado De los medios de comunicación No nos ha querido Responder ninguna pregunta Y también El ex ministro de justicia Rafael Catalá Que tenía previsto venir Y había confirmado Que iba a venir No ha querido acudir No ha podido acudir No está aquí Y también El juez Marchena Que hoy mismo Pues renunciaba A presidir El Tribunal Supremo María Matos Gracias Y buenas noches Buenas noches Cambiamos de asunto Y abrimos Nuestra habitual sección De la lupa De Rafa Núñez Huesca Rafa Muy buenas noches De nuevo Muy buenas noches Hoy miramos Hacia Gibraltar Hacia la vergüenza De Gibraltar Por mejor decir Que era la manera En la que los maestros Se referían Al límite sur De nuestro país España limita Al norte Con el mar Cantábrico Y al sur Con la vergüenza De Gibraltar ¿Y por qué es una vergüenza? Bueno pues porque se trata De una colonia En suelo europeo En concreto En suelo español La única colonia Que existe en Europa Está en España Que es Gibraltar Y además Para mayor bochorno Se trata de una colonia Inglesa Ese país Del Reino Unido Que se dice Amigo Y aliado Vamos a ver a continuación Una serie de Argumentos legales Que operan En contra De los intereses británicos Y a favor De los intereses españoles Según los cuales La Organización Nacional De las Naciones Unidas En el año 1965 Decía que Los gobiernos de España Y el Reino Unido Deberían iniciar Sin demora Un diálogo Sobre la soberanía De Gibraltar Esto fue En el año Como ven ustedes 1965 Se trata de la Resolución 2070 Viendo en las Naciones Unidas Que los británicos Hacían caso Omiso A esta declaración A esta resolución Dos años después Vamos a ver si podemos verlo En el año 1967 Establecían Una nueva resolución Para ver si así Los británicos Se daban por aludidos Recuerda En esa resolución 2353 En 2353 Que toda situación colonial Que destruya Parcial o totalmente La unidad nacional Y la integridad Territorial De un país Es el caso De España Es incompatible Con los principios Y propósitos De la Carta De las Naciones Unidas Fue absolutamente Inútil La diplomacia Del régimen de Franco Obtenía En las Naciones Unidas Un éxito Tras otro Y sin embargo Los británicos Como insisto No se daban por aludidos Hubo una tercera resolución De las Naciones Unidas Vamos a verla La última En la que ya se expresaba Más rotundamente En el año ya 68 La resolución 2429 En la que se exigía Por primera vez Se refieren explícitamente Al Reino Unido Como objeto De esta resolución Se exigía Al Reino Unido Como potencia administradora Que ponga fin A la situación De Gibraltar Antes del 1 de octubre De 1969 Tres resoluciones De las Naciones Unidas En solo Cuatro años Y las tres Fueron por completo Ignoradas Por los británicos Hay que indicar Que antes de que Acabara ese año 69 Y viendo El régimen de Franco Viendo España Que esas resoluciones Habían sido ignoradas Por los británicos Se tomó la decisión De cerrar la barja La verja de Gibraltar Fue una decisión histórica Que como digo Se produjo en el año 1969 Vamos a ver a continuación Si les parece Unas imágenes Del Peñón De Gibraltar Y de como Poco a poco Los británicos Han ido adueñándose De El mar Que rodea Las aguas Que rodean Al Peñón De Gibraltar ¿Ven ustedes esa línea roja? Esa línea roja Es teóricamente Y según criterios Exclusivamente británicos No están en absoluto Reconocidas Por las administraciones españolas Serían aguas británicas Esto en el tratado de Utrecht Aparecía No aparecía Por ningún lado El tratado de Utrecht No reconocía A los británicos La soberanía Sobre las aguas Exclusivamente Sobre un trozo De roca Bueno pues este es El mar en el que Se han adueñado Los británicos Y por último El siguiente mapa Es un mapa En el que vemos Como los británicos Se han ido adueñando También de territorio Extra Más allá Del que un día Tuvieron Esa parte roja Es la que El tratado de Utrecht Atribuye A los británicos La parte amarilla Fue la que fueron Ganando los británicos Y la parte morada Fue la que finalmente Han conseguido ampliar Creando incluso Un aeropuerto En el Peñón De Gibraltar Pues Rafa Gracias Y muy buenas noches Gracias Alba Hablamos ya con el que fuera Ministro de Asuntos Exteriores Con José Manuel García Margallo Tenemos conexión Directo con el Señor Ministro Muy buenas noches Hola buenas noches Hola buenas noches Antes de hablar sobre Gibraltar Hemos visto como Numerosos radicales Separatistas Intentaron boicotear Una conferencia Que ofrecía En el círculo de Reus Eso se suma A la oleada De violencia Que estamos viviendo Las calles catalanas A Ciudadanos Al ámbito judicial A sus políticos Y a sus propias familias ¿Qué le parecen entonces Las declaraciones de Marlaska Que podrían enmarcar Estos hechos Como Sucesos aislados? Bueno me parece Hacer gravísimas economías Con la verdad No son sucesos aislados Es un rosario Un rosario de acontecimientos Que ilustran el clima de crispación Que se está viviendo En estos momentos en Cataluña El clima de tensión Que existe Entre las dos Cataluñas Que conviven En el mismo territorio En este momento La Cataluña Que aspira A la secesión Y la Cataluña Que aspira A seguir siendo Española Y europea Es decir Desde luego De casos aislados No se trata En absoluto Se trata De la manifestación De un clima De crispación Que lleva mucho tiempo Y que en mi opinión Va a crecer A medida Que nos vayamos Acercando A la apertura Del juicio Sobre los golpistas Del procés Que es exactamente Lo que le interesa A Puigdemont Y se ha enviado En la tierra A Torre A mantener una tensión Cuanto más alta Mejor Para mejorar Sus expectativas Electorales Porque necesitan El conflicto Para sobrevivir Finalmente Parece que Sánchez No renunciará A la co-soberanía De Gibraltar ¿Qué va a suponer Esto para los intereses De España? Yo creo Que sí Ha renunciado A exigir La co-soberanía De Gibraltar Es decir Esa mano Se entregó Hace ya mucho tiempo Ahora Lo que están Intentando salvar Es algo Que se había Conseguido Ya siendo Estando yo En el ministerio Que es que No puede haber Ningún marco De relaciones Futuras Entre el Reino Unido Y la Unión Europea Que afecte A Gibraltar Si no hay Un acuerdo previo Entre España Y el Reino Unido Eso es lo que Se ha alterado En el último momento Una alteración Que por cierto Ha sido Notificada Antes Al señor Picardo Que al gobierno De España Lo cual ya es El colmo De la falta De respeto En diplomacia Siendo realista Señor Margallo ¿Cuál es La acción política Que debería llevar A cabo el gobierno De España A largo plazo Para recuperar El Peñón? Hay varias Varias Frentes Varias acciones En paralelo La primera Es firmeza En la negociación Explicando Que Lo único Que pretendemos Es tan sencillo Como que se aplique La ley internacional Y Naciones Unidas Ha dicho Desde hace mucho tiempo Que Gibraltar Es una colonia Que La descolonización De Gibraltar Tiene que hacerse En negociaciones Directas Entre el Reino Unido Y España Eso fue El proceso De De Lisboa Y el proceso De Bruselas En tercer lugar Que no cabe Aplicar El principio De autodeterminación Por eso Declaró nulo El referéndum Que se celebró En Gibraltar Y En definitiva Lo que se trata Es de acabar Con la última Colonia Que existe En Europa Y el segundo Problema Es acabar Con la dependencia Que tiene El campo De Gibraltar En estos momentos De La Roca La diferencia De renta Per cápita Entre La Roca Y los municipios Vecinos Es de seis veces Seis veces Inferior La renta Por habitante En el campo Que en el Peñón Todo eso Debido A que Gibraltar Tiene ventajas Artificiales En materia De juego En materia De fiscalía Se trata De un paraíso fiscal Por eso Me choca Tantísimo Que la izquierda Que tan reacia Se muestra Los paraísos fiscales En todo el mundo No se fije En un paraíso fiscal Que tenemos En nuestro propio Territorio Por cierto También me choca Que Carmena Garzón Y Arrejón Digan que Reino Unido Tiene que devolver Las Malvinas A la República Argentina Y no digan Media palabra Sobre España Señor Margallo Disculpe Nos tenemos que Despedir ya Nos quedamos sin tiempo Muchísimas gracias Por estar con nosotros En directo Gracias Gracias Y abrimos nuestra sección Semanal Del mundo en guerra Con Bruno Navarro Militar en excedencia Y analista en seguridad Y defensa Bruno Muy buenas noches Buenas noches Te salvo Hace unos días Los dos últimos líderes vivos De los gemeres rojos Han sido condenados A cadena perpetua Culpables de genocidio Y crímenes Contra la humanidad En los años De entre 1975 Y también Entre el 1979 ¿Qué ocurrió en Camboya Durante aquellos años? Los gemeres rojos Gemer hay que tener en cuenta Que gemer Es la etnia mayoritaria En Camboya Son el 90% De la población Y los gemeres rojos Es el nombre que recibe Simplemente Es un nombre popular Que recibían Los miembros Del partido comunista De Kampuchea Que es otro nombre Que recibe O recibía Camboya Con lo cual Ya vemos Que es un partido comunista Étnico Basado en la etnia Gemer Y como podemos ver Bastante racista En sus acciones Llegaron al poder En 1975 Como has dicho Por la fuerza de las armas Pero también Apoyados por el rey Al que querían derrocar primero Y con el que llegara un pacto Porque previamente Lo derrocó Otro gobernante Con lo cual El depuesto rey Buscó en los gemeres rojos Esa ayuda No les sirvió mucho Porque una de los gemeres rojos En el poder Le pusieron de jefe de estado No de rey Pero sí de jefe de estado Títere Luego lo obligaron a demitir Y le mantuvieron En arresto domiciliario El caso es que el régimen comunista Se convirtió en un régimen Más atroz Que cualquier otro régimen Comunista contemporáneo Desde la época Incluso actual Incluso mucho peor No solamente que el chino El soviético Sino que el norcoreano Que conocemos Porque sigue vigente Hoy en día Tan duro Destruyeron el sistema Administrativo del país La gente se agrupaba Simplemente en grupos De 15 o 20 personas Con un líder Eso era todo el país En el sistema legal También No había juicios No había jueces No había tribunales No había leyes Simplemente unos campos De reeducación Que llamaban Los famosos campos De la muerte Campos de exterminio Donde se detenía Torturaba y ejecutaba Millones de seres humanos Vaciaron las ciudades Porque consideraban Que eran nocivas Que eran malas Y que había que volver A la agricultura Vaciaron literalmente Las ciudades Enviaron a los hombres Mujeres y niños Al campo Y no siempre juntos Presidentes separados Para atacar La base de la sociedad Que era Y sigue siendo hoy La familia Como vemos Esto sigue ocurriendo Hoy en día De otra forma Abolieron la religión La prohibieron completamente Y también la propiedad privada Todo tipo de propiedad privada Dinero, mercados Excepto para ellos Claro Los líderes Seguían teniendo Como siempre ocurre Una corrupción generalizada A nivel estatal Organizada En la que vivían Muy, muy bien Y lo que daban Lo que querían para el pueblo No lo querían para ellos mismos Y sobre todo Por lo que son más conocidos Es por haber establecido Un meticuloso Y ordenado Genocidio De una gran parte De la población Y este régimen De terror De horror Terminó cuatro años después Como has dicho En 1979 Cuando Vietnam El vecino Vietnam Precisamente Harto del conflicto Fronterizo Que tenían Donde permanentemente Camboya estaba atacando Y destruyendo Sus pueblos Lleno de refugiados Cientos de miles Vease millones Que llegaban a Vietnam Y que hacían la situación Insostenible Y horrorizado Por el exterminio Al genocidio De la minoría Vietnamita Que vivía en Camboya Pues decidió a invadir Y les expulsó Y les expulsó Finalmente Del poder Un poco tarde Para un tercio De la población Además Durante esos años Murieron Un millón 700 mil Personas A causa De trabajos Forzados Enfermedad Hambruna Y purgas políticas Porque entonces Este genocidio No ha pasado A la historia Como si lo han hecho Otros Contemporánea Más de un tercio De la población Exterminada ¿Y por qué ha sido silenciado? Pues como tantas otras cosas Porque cuando lo hacen Los comunistas No es tan malo O por lo menos Mejor nos callamos No vaya a ser Que haya una crítica Que se critique El régimen Que ha provocado Ese genocidio Llamaba la atención Además Que precisamente Los mandatarios comunistas Tuvieron durante este genocidio Una obsesión Con eliminar A los intelectuales Se decía incluso Que mataban a la gente Tan solo Por llevar gafas Efectivamente Es que No hubo solamente Un genocidio Eran múltiples Y simultáneos Ese gran genocidio Realmente fue múltiple Eran los enemigos Del régimen Los enemigos Y sus familias Ancestros Y descendientes Hombres, mujeres Niños, ancianos Todos caían ¿Y quiénes eran los enemigos? Eran los ricos Eran los profesionales Es decir Médicos, abogados Cualquiera que tuviera Una profesión liberal Eran los intelectuales Cualquiera que llevara gafas Era sospechoso De ser intelectual Por ser Aquel que sabía idiomas También caía Los músicos, escritores Cineastas Cualquier artista Los comerciantes Porque no sabían De agricultura Y había que volver A la agricultura Las ciudades eran malas Con lo cual Los comerciantes también Los empleados Del anterior gobierno Ya sea de toda la administración Sea del ejército Sea de la policía Las minorías étnicas Porque los gemeres Sean profundamente racistas Como hemos dicho antes Y exterminaron Y exterminaron a los chinos A pesar de que el gobierno chino Era el principal apoyo Que tenía el gobierno El régimen gemer De los pocos apoyos Que tenía Los vietnamitas La minoría vietnamita Fue literalmente Borrada del mapa Todo aquel que no huyó Típica Lo que hacen siempre Los comunistas En sus regímenes Es purgarse Permanentemente Purgar sus filas Y cayeron Muchísimos 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 Miembros del partido De todas las esferas Del partido Por lo tanto Hay quien lo ha llegado A llamar El autogenocidio Porque se Fagocitaban Ellos Ellos mismos El jefe del gemer rojo Murió en 1998 En el último bastión De la guerra maoísta En la selva del norte De Camboya Prisioneros Sus propios Correligionarios ¿Quién fue exactamente? ¿Y cómo ha pasado la historia? Pues ha pasado la historia Como el mayor Uno de los mayores Genocidas de la historia Y desde luego Proporcionalmente El mayor genocida Contemporáneo Si nos atenemos A las personas A los seres humanos Que mató Teniendo en cuenta Los seres humanos Que tenía bajo su control Un tercio Un 35% De esas personas Las eliminó Él empezó siendo Un niño rico Camboyano Gemer Que su familia Se le envió A estudiar a París Craso error Porque como tantos Otros líderes Comunistas Indochinos Empezaron Conocieron el comunismo Precisamente en París Ahí abrazó el comunismo Muy influenciado por Stalin Y Mao Tse Tung Y volvió a Camboya Para Ya convertido en un auténtico Marxista-leninista En un nacionalista Gemer Y en un racista Y xenófobo Pero de los de verdad Y empecé una lucha Contra el régimen Gomorraquico Que luego hemos visto Ya desde los años 60 Que luego hemos visto Que se apoyó en ese monarca Para llegar al poder Luego eliminó al monarca Y continuó esos cuatro años Que hemos visto en el poder Hasta el año 79 Efectivamente Que fue expulsado Y estuvo el resto De los años Hasta su muerte En la selva Dirigiendo a la guerrilla Gemer Ya desde la posición Como una guerrilla En un extremo Generalmente en la frontera Con Tailandia Tailandia Que le interesaba Apoyar a los gemeres Como un núcleo De resistencia Contra sus enemigos vietnamitas Bueno Una serie de cuestiones Geopolíticas muy interesantes El caso es que estuvo en la selva Durante muchos años Hasta que en el 96 Empezaron las excepciones Ya aquello no tenía salida Sus propias tropas Lo iban viendo El gobierno camboyano Empezó una exitosa campaña En la cual ya no intentaba Que se rindieran Los gemeres rojos en conjunto Sino iba rindiendo Facciones Hablando con pequeños Jalifaltes Les iba rindiendo A ellos y a sus tropas Y al final Se iba quedando Muy muy solo En el año 97 Mató Ordenó ejecutar Precisamente por Tener conversaciones Contra el gobierno Para su rendición Su mano derecha De toda la vida Y a 11 de sus propios Familiares Y al año siguiente Ese mismo año Pocos días después De haber hecho Esta otra acción Fue detenido Por uno de sus Precisamente De sus antiguos Subordinados Gemer Y Al año siguiente En el 98 Lo iban a entregar Ya a un tribunal internacional Ellos mismos Los propios gemeres Los que quedaban Y murió Murió oficialmente De un ataque al corazón Pero lo más probable Lo más probable Es que se suicidara Con una sobredosis de medicación Para evitar Ser entregado A lo que él decía Estados Unidos Pero bueno A un tribunal internacional Y así murió Sin pena ni gloria Este genocida Pues Bruno Navarro Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Muy buenas noches Buenas noches Y nosotros Nos despedimos Ya se nos ha acabado El tiempo Pero volvemos mañana A las 8 y media Con más información Mientras tanto Les dejamos Como siempre Con tiempos modernos El gato al agua Hasta mañana Más información Más información Más información Más información